El desayuno de Liliana por Señora Harvey Buenos días, Liliana. Despiértate. Es la hora de alistarte. Levántate, mi amor, y ponte la ropa más bonita. Después, ven a desayunar con tu perro, Juanita. ¡Ay, qué guapa estás, mi vida, en tus zapatos nuevos! Ahora, ¿qué quieres comer? ¿Quieres cereal o unos huevos? No, no gracias, papá. Solo quiero pan tostado. Bueno, cariñosa. Ahorita lo preparé, aunque estoy tan cansado. ¿Y qué quieres tomar, mi vida? ¿Jugo, leche u otra bebida? Quisiera jugo, por favor. Iwanita quiere leche. Perfecto. El jugo, la leche, y para mí, el té. ¿Y qué más quieres, mi linda hija? ¿Quieres una manzana? No, no gracias, querido papá. Yo quisiera una banana. Bueno, Liliana. Ese desayuno te da mucha energía. El fin. El fin.